Para Gina Montero, dueña de una cafetería en Quito, los apagones son sinónimo de malas noticias. Me golpea fuertemente porque tengo cocina de inducción, tengo horno, tengo microondas, tengo licuadora, tengo extractor de jugo. Sin luz, ninguno de los aparatos puede funcionar y se ha paralizado la producción, por ende, las ventas. Entre las muchas preocupaciones de esta pequeña empresaria están la duración de los apagones, hasta siete horas diarias, pero también la poca anticipación e incumplimiento de horarios. Esta inquietud la comparte la dirigencia del sector productivo. Se están programando actualmente los cortes el día anterior, lo cual sí para la vida doméstica genera una contrariedad, pero esto a nivel industrial, a nivel comercial, es catastrófico. María Paz Gervis preside la Cámara de Industrias y Producción. Explica que uno de los mayores problemas en este momento es la incertidumbre, por lo que demanda información oficial clara sobre esta crisis. Por hora de apagón se pierde 12 millones de dólares. Entre las distintas actividades, actividad de comercio, ventas, industria, exportaciones, hablamos de 72 millones de dólares diarios. La crisis energética se produce como resultado de múltiples factores. El peor estiaje en 60 años, la escasa inversión en nuevos proyectos de generación, el aumento de la demanda, la interrupción de la importación de energía desde la vecina Colombia, entre otros. Las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar, nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Paradójicamente existen 205 megas de generación de una central hidroeléctrica que no puede entrar en funcionamiento por problemas con la contratista rusa. Sin embargo, su entrada en operación solucionaría apenas la quinta parte del actual déficit del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.